No, tío, papá, tú eres bien malo. Papá, ¿por qué la hay? No. Tú eres malo. Tú eres malo. Sí. No, 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 no. Tú eres bien malo. Tío, papá, tú respiras. Hi. No, no póngala hi, por favor. No. 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 Papá, papá. Papá, te amo. Gabriel. Gabriel. No me hable. Gabriel. ¡Aaah! ¡No! ¡Alajaito! ¡Mira de eso! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Alajaito! ¡Dariel! ¿Dariel, tú me amas? Sí, te amo. Ya no puedo, Dariel. ¡No! ¿Qué? ¡Aaah! 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 Ay, Abbylee! ¡Ay, po university! ¡No, ay! ¡Aaah! Mala mía, papi! ¡Te amo, papi! ¡Te amo, papi! Te amo, papi, te amo. ¡Papá, yo no te amo porque me pusiste la. ¡Ay! ¡Estás buena, estás buena! ¡Estás buena, sí! ¡Pero por qué? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! ¡Eso es! ¡Papi, te odio! ¡Papá, tú no puedes hacer eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos veces! ¡Sí, tú dos veces, amigo! ¡Para! ¡Para eso no se hace! ¿Por qué dijiste la hi? ¡No! ¡No! ¡Gracias, amigo! ¡No! ¿Cómo estemos? ¡Tú obvio!